Música Algunas familias damnificadas del incendio han pasado la noche debajo del puente de la madre Laura. Afirman que las ayudas de la alcaldía no les ha llegado. Han sido personas particulares los que más se han solidarizado con su situación. Las ayudas que nosotros hemos recibido es de la misma comunidad, del mismo barrio, de los sectores alrededores. La gente nos ha colaborado mucho, nos han venido a hacer que la comida, que ropa, zapatos, pero de la alcaldía nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Frente a esta versión, el director del Dagred afirmó que sí se está ayudando a la gente y quien lo requiera puede acudir a la institución educativa El Bosque. La institucionalidad está aquí, las ayudas se entregan a través de los procesos formales montados por toda la alcaldía y su personal y toda la institucionalidad del Estado está en la institución educativa El Bosque. Aquí es donde vamos a entregar todas nuestras ayudas. Más de mil personas han recibido las ayudas de la Administración Municipal, entre los cuales se encuentran 187 menores de edad, 337 adolescentes y 585 adultos a quienes se les ha dado alimentación, implementos de aseo y de hogar. La alcaldía de Medellín hace un llamado para que las personas particulares canalicen las ayudas a través de la Cruz Roja y Antioquia presente. Únicas entidades autorizadas por la Administración Municipal para recolectar los apoyos a los damnificados. La alcaldía de Medellín hace un llamado para que las personas particulares se les ha dado alimentación, implementos de aseo y de hogar.